Yo estoy viendo en directo como están subiendo mis cosas ¡Mirad! ¡Mirad como suben los encantamientos! ¡Qué locura! ¡Bueno! ¡Hola bichitos! Bienvenidos a mi canal Soy Bicho Man Y hoy estamos ante otro vídeo De Minecraft Con mis compañeros Hippo, Sony Mora y... ¿Y Noa? ¿Dónde está? ¡Noa! ¡Aquí! ¿Y sabías? No la veíamos No, no está escondido Está escondido Y hoy traemos Un paso Minecraft Pero cada vez que nos agachamos Todo lo que tenemos en inventario Se encanta Pero es que no nos encanta en plan Filo 1 Entonces, bicho, agáchate Porque me encantas ¡Oh! Bueno, se ve a alguien que está poniendo celoso Creo que cada perci... Mira, por ejemplo Agáchate, bicho A ver si se me encantan las cosas Sí ¿A ti también? Sí, bicho Vale, que nadie se agache ¿Vale? Que solamente se agache bicho Porque si no le vais a encantar las cosas ¿Vale? Lo que también me encanta Hay una cosa que también me encanta mucho Que son vuestros likes Vuestros subscribe Y vuestras campanitas Y también pasarse por el canal de los compañeros Que están en la descripción Y dicho todo esto Vamos a ir... Dime ¡Bú! Uf, qué susto me has dado, ¿no? Madre mía, no ha Vale Oigan, un favor No se agachen Porque tengo heno Literalmente con fortuna Y cualquier cosa Es que se nos encanta Todo el inventario Ahora lo vas a ver Es una locura Vamos a ir haciendo las cosas Están Entonces, he visto Podría llegar a tener incluso Una hoja con afilado mil Hoja afilado mil ¿Se ha pasado? Que le pegué de casualidad Con la enlazada Y tenía Fuego, ¿no? Sí Ahora ya lo había agachado Tengo Tronco de acacia Con aspecto inmeo ¡Ostras! ¡Ostras! ¡No me vuelvas! ¡No me pongas la mano encima! ¡Ostras! Me matas, me matas, me matas, me matas ¡Me matas! ¡Oye! ¡No agachéis! ¡No agachéis! ¡Ostras! ¡No agachamos! ¡No agachéis! ¡No agachéis! ¡Deja aquí pichos agachéis! ¡Deja que pichos agachéis! Oye, oye, oye ¿Quién se está agachando por mil? Dios, que tengo... ¡No, yo no! ¡No estamos aquí! Tengo un toque Tengo un tronco Con barrido cuatro Con mil encantamientos Se os está yendo de las manos Se os está yendo de las manos Bueno Como veis Por ejemplo Nosotros pillamos una semilla Ahora tengo una semilla Y le doy a agacharme Se pone encantada Perforación Tengo pan mágico Tengo pan mágico Semillas mágicas Como la de Dragon Ball Que siempre me decís Tus vídeos son cosas de Dragon Ball Pues ahora tengo las alubias mágicas Oye Vamos a hacernos una armadura ¿Nos hacemos con armaduras de cuero el dragón? ¿A lo loco? ¿Te ves capacitado para ello? O aunque sea de hierro, ¿no? Nos vamos a picar De hierro Pero si es súper chetado, ¿sabes? Porque si no El de cuero se va a partir muy rápido, ¿no? Sí Sí, sí Todos con un pico A buscar hierro Ostras, lo que pasa ¿Sabes qué? Ostras Ya la hemos liado ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que os había agachado Y me ha salido en el pico Encantamiento de toque de seda Entonces no puedo conseguir hierro Vaya Ostras Por la cara Bueno, sí El hierro sí puedo Bueno, sí El hierro sí ¿Saben qué pasa también, chicos? ¿Qué? Que la madera tiene toque de seda Y no sale piedra No tiene que agacharse ¿Cómo? 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 ¿Qué? ¿Qué? He querido picar piedra Pero el pico tenía Ya toque de seda Entonces ya no tengo piedra Esta para hacer otro pico de piedra Si no tengo la piedra Ah, vale Sí, sí, sí Yo sí tengo piedra Yo sí tengo piedra Que Dios mío La calidad Para decir que no tiene piedra Sí, sí, sí Un poquito más Y nos hace un acertijo, ¿sabes? Aquí hay hierro Hierro, vale ¿Quién me puede hacer un horno? Yo te lo hago Te voy a hacer un horno Un horno especial Un horno especial Qué bonito Un horno especial A ver, si lo pongo brillará No, no brilla Ostras Soy tonto Soy tonto He picado todo el hierro Con el pico de madera Y lo he perdido ¿Quién lo ha visto de tal manera? Digo, no está la paz Muy bien, Micho Es que si os agacháis La liamos Porque no puedo hacer nada Por dos, por favor Dejen de agacharse No se agachen De verdad De verdad Dejo la sensación De que hay veces Que se agacha algún Modo o algo Porque no tiene sentido Estamos todos quietos Y hace No, pero hay alguien Que se agacha Porque Sí Y no se da cuenta Que se está agachando Sí Y si lo mantiene Si lo mantiene agachado Es como un bucle infinito No es un agachado Son un montón Sí, varios A ver Ah, ah, ah Aps, aps 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 ¿Qué pasa? Se ha convertido en una avispa No a la avispa No Ya tenemos hierro Tengo tres de hierro Ostras Para un pico de hierro Qué bueno ¿Eres? Ya está A ver Toma, bicho Oh, gracias Estoy intentando matar bichos Oye Voy a agacharme Para tener un pico Tengo el pico de hierro Sin nada Me voy a quedar agachado Atención, eh Me queda agachado Parado No, no ¿Qué está pasando? No Ya es tarde Ya es tarde Ya es tarde Ya es tarde Me queda agachado Infinito Y Atención Que tenemos el pico con Ostras Pasó en la 2-7 Sí, pero si le has puesto toque de seda Ya no vale para nada Toque de seda 3 Porque está toque de seda 1, 2 Y después 3 Claro, pero porque es que te lo hemos dicho Al final el pico no vale para nada No, sí, sí, sí Ah, es verdad, es verdad Que para picar hierro no hace falta Es verdad No, no, no No hace falta Eh Ahora lo que tenemos que hacer Es encontrar hierro Y nos hacemos Unas cuantas armaduras Nos hacemos Vamos a buscar hierro Y ahora volvemos Bueno, ya estamos encontrando Poco a poco hierro Y es que Eh Lo que pasa es que nos agachamos Sin darnos cuenta Y nos sale En los picos Nos sale el toque de seda Aquí tenemos Ostras Oye, yo había dejado aquí carbón Que había encontrado ¿Quién se ha llevado carbón del horno? ¿Quién está llevando ya el carbón, eh? Toma, yo he encontrado más carbón ahora Sí, seguro que la he encontrado más Seguro que la ha sido ya Que la ha cogido Que la ha encontrado Casualmente Mira, está convertido en mena Claro, la falta de decir Oye, ¿no sabía que los hornos generan carbón? Que no, de verdad, eh Bueno, pues con esto Eh, Hipo, ¿tú cuánto? ¿Cuánto hierro has conseguido? Yo tengo ahora mismo En mi poder Tengo mucho hierro En mi poder tengo mucho Tengo 37, 25 O sea, tengo mucho Vale Lo que pasa es que Alguien se ha agachado Y no tengo tal ¿Tenemos horno? Sí, sí Sal, sal Y lo hacemos A ver Lo que sí podemos Ay, no puedo Con un horno Vamos a tardar la vida No, yo tengo más Ahí estamos Aquí Y aquí Horno He hecho un horno Con piedras encantadas, tío Vale, llevamos un ratito aquí Picando hierro Y poniéndolo en el horno Y sacando hierro ¿Cuánto tenéis vosotros? Vale, yo aquí en el cofre Hay 32 cocinados ya 32 Tío, todo hierro Que hemos conseguido encima Hierro encantado Vale, a ver Nos ponemos Pechera Pantalón Casco Y botas Como el piloto de Fórmula 1 Y ahora Nos ponemos Ya alguien se ha agachado Sí Esto Pero bueno, no pasa nada No pasa nada, bicho Y se ha vuelto a agachar No, es que sabes que Creo que al final Lo que ha dicho Sony antes Creo que es verdad El que puse chip En el inventario Se siguen cantando Pues a mí no me Por dos A mí no me pasa Estamos ahora mismo Mira, estamos todos quietos Vale, bueno No pasa nada Todos de pie No mováis, no mováis No mováis Voy a hacer una cosa En el inventario Ojo de igualmente Por ejemplo A ver Vale No, no sé Es muy raro Bueno, da igual Ay, ay, ay Estamos todos quietos Yo sigo pensando Que son los bichos ¿Los bichos? No Hablando de bichos Oye, ¿tenéis comida? Sí, toma Sí, sí, sí Toma, toma Vale, ponedse todas Las armaduras Vale Y empezamos a encantar ¿No? Empezamos a encantar Y nos quedamos todos agachados A ver cuánto ¿Cómo la liamos? Gracias Venga, ¿estamos todos listos? Ostras No, espera, espera Y pollo Quieto, quieto Lo hago yo Lo hago yo Ostras Tengo que darle Mejor, más rápido Acciones Gráficos Tamaño de interfaz Tengo que poner tres Porque si no, no veo Que no agachéis todavía Vale A que te mato Como me vuelves a gritar Vale Para que se vea todo Ahora mismo tenemos Golpeo 4 en la pechera Reparación Fuego Velocidad de alma Bueno Vale Estamos listos Y vamos a agacharnos En 3 2 1 1 ¡Vámonos! ¡Vámonos! Dejamos pulsado ¡Sí! No pare, no pare, no pare Seguimos Vale, mira Ostras Ostras, ostras Se está viendo Seguir agachado Agacharse todo Yo estoy viendo en directo Como está subiendo mis cosas Mirad Mirad como sube Lo encantamiento ¡Qué locura! Me agacho, me agacho Bueno Mirad ¡Oh, oh, oh! Bicho, una pregunta Si no... Ostras ¡No me agolpéis! Bicho, una pregunta Bicho Si nos agachamos Todos nosotros ¿Te sube más rápido? No lo sé No he hecho la estadística Pero tengo Atracción 10 Con la pechera Es como si tuviese El desodorante axe ¿Sabes? En mi poder Tengo Atracción 4 Me acabo de comer Un pan De Fuego 6 Estaba calentito el pan Un pan superpoderosso Ostras, mira Desde lo lejos Que me pongo Mira, desde lo lejos Que me pongo El agua Mira Ostras, tiene Tiene pasos Lado 20.000 Llega desde la otra punta ¿Sabes? Oye Tengo yo Infinidad 16 En una pechera Fortuna 21 ¿Qué os parece Si vamos a matar ya Al dragón con esto? Tengo la espada La espada me hace 16 de daño La espada de hierro ¿Vale? Pues nos vamos a ir a buscar Ender Pels Vamos a ir al Nether A buscar para hacer Los ojos de Ender Y vamos a por el dragón Así que Venga, vamos a buscar Endermans y demás Bueno Ya estamos aquí En el portal de Lend Hemos cortado esta parte Más tediosa Que es conseguir Poder llegar hasta aquí Y de todo este rato Que nos hemos estado Bachando jugando Tenemos La armadura Que tiene Maldición de ligamento LI Que es el número romano Eso que es 51 Dios Tenemos perforación Es que tenemos Que no se ve Infinidad 25 Es una locura Mira Mi espada de hierro Hace 29 de daño Y encima En toda la armadura ¿Qué pasa? Dime He encontrado una cosa ¿Qué has encontrado? Espero que sea importante ¿Qué? Seguramente no sea importante A ver A ver Un cofre Un cofre ¿Y qué hay? ¿Manzana dorada? ¿Y qué más? Y eso Mataría a chiquita Vamos a lanzar ¿O sí? Vale, vale, vale Bueno Pues ahora vamos a ir A matar al dragón Gracias Noa Eres la mejor Vamos a ir ahora A matar al dragón Y es que tenemos En la armadura En cada ítem De la armadura Tenemos Ostras Qué bien viene esto ¿Tienes flechas? Sí Noa Vale Gracias Ahí estamos Y tenemos en la armadura Espinas 8000 Significa que Cada vez que nos tocan Mueren los enemigos Así que vamos a ir a poner Ostras ¿Alguna vez habéis abierto El portal? Y me disparó una flecha Me dejó dos de vida No dispareis entre vosotros No dispareis No, no, no Oye ¿Alguna vez habéis puesto El portal de Len Con ojos Con ojos de Len Que tiene Carga rápida 24 Ostras El sonido Ostras El sonido No tengo que bajar El sonido del Minecraft Bueno Dale, dale Bueno Ostras Que no me golpeéis No puedo A ver Ostras 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 Vale ¡Ay, el sonido! ¡Saltamos! Bueno, el sonido No os agachéis ahora No os agachéis Ostras, que casi me muero Tranquilos, tranquilos Tranquilos No se peguen No os peguéis Que tenemos empuje por mil Y es una locura Y nos podemos Echar No os agachéis más No os agachéis más Ostras, está lleno de ¿Cómo puede haber tantos Enderman? Es verdad ¿Por qué hay tantos Enderman, LOL? ¿What? Oye, una cosa Ostras, me cortan los Enderman Y automáticamente mueren Con la espina Con la espina Que tenemos Sí, pero recuerden Que sus armaduras No son infinitas Se van a terminar rompiendo Y mueren, ¿ah? Pero tienen protección Tienen protección Bueno, dragón Oye A lo mejor Al dragón Lo matamos directamente Con un arcazo, eh A ver Tengo curiosidad ¿Os imagináis? ¡Ostras! No, no, le he dado No, no, no No muere de un arcazo No, no, no Pero que casi vamos más rápido Vale, vamos a romper Los bloques de arriba Está ultra mega chetado Este datapag, eh Si os preguntáis Si es un datapag Un mod En este caso Es un datapag, ¿vale? A ver Subimos ¿Cómo lo vamos a reventar? ¿Cómo vamos a poner el dragón? Es más Podríamos dejar Que se suicidase De que nos ataque él No, tienes que darle De aquí abajo Vale Subimos Quedan Estos dos Y ya no tienes Ya no tienes Uy, qué malo soy, ¿no? Y ya no queda Es cuando os agacháis Se me va la carga Del arco Cuando os agacháis No puedo No os agachéis No os agachéis No os agachéis Ahora ¿Qué es de aquí arriba? ¿Qué es de aquí arriba? Ahí está Me hace mucha gracia Porque vienen los enderman En plan a pegarme Lo miro Y es como ¿Dónde vas, muchachos? Me pego un rojo Y automáticamente mueres ¡Bueno! ¡Ostras! Que le quito Muchísima ¡Ostras! Quiero matar al dragón Es que me gustaría Que me matase Eh, ostras Espérate Agua ¿Cuánto tiene de daño Tu espada? Eh, mi espada Tiene de daño 31 y medio Vale Vale, vale Pues eso Yo creo que lo matas De un golpe Vale Vamos a ir Ven aquí dragón Pégale bicho Pégale No, de frente no Ahí está Ahí está ¡Eso bicho! Bueno, ¿cómo te estoy poniendo dragón? ¿Cómo te estoy poniendo? Ven aquí Ven aquí Ahora dale con el arco Uf, uf ¿Qué ha pasado? Eso ha sido Intencionado ¿Alguien ha muerto? Oye, que podemos mirar Los endermans Y no nos hacen nada Es que no nos hacen nada Vale, voy Vámonos ¡Muere! ¡Woo! ¡Sí! Una espada que tiene toque de seda 53 Un botín 70 y pito ¡Nadie, chaval! ¡Tírame, llévame hasta allí! ¡Quiero ir hasta allí! ¡Qué chitada de datapack! Bueno, espero que os haya gustado Dejad vuestro like Suscríbete Dale a la campanita Recuerda pasarse por el canal De los compañeros Y si te ha gustado este tipo de vídeo De verdad Deja tu apoyo Ahí, sé que estaba Estaba no matándome la vista Y... ¡No! ¡¿Quién me ha matado? ¡No! Y muchísimas gracias Por haberme acompañado En otro vídeo más Y nos vemos En el siguiente ¡Hasta luego, ol! ¡Adiós! ¡Vámonos! ¡Ahí se ve que me has matado tú! ¡Te vas a enterar!